¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Seguimos con Lord of the Fallen, eh... Habíamos llegado a la Cámara de las Mentiras, Cámara de las Mentiras, iba a decir de los secretos, pero eso creo que es de Harry Potter La Cámara de las Mentiras, y... estamos en busca del último... del último señor de los Rogar, el aniquilador Y... y nada, en el último vídeo, eh... me terminaron matando por aquí, y decidí dejarlo Así que nada, vamos a seguir por aquí, eh... efectivamente, este punto de control está desactivado porque hay un super enemigo aquí Pesado... ah, ya viene a por mí, genial ¡Uh! ¡Uh! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Vaya paliza, malo! Bueno, 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 aquí... Vamos a ver... Tengo que ir con cuidado porque... En la post de cita... Toma, hostia, me he crítico, perfecto Vamos a coger esto... Me habían matado y ya habían perdido mi experiencia El problema es que tampoco sé dónde... Pero bueno, hay que ir con cuidado por aquí... Porque hay bastantes enemigos... ¡Uh! ¡Dios, este me lo esperaba! ¡No! ¡No te cures, cabrón! ¡Uh! ¡Ahí estamos! Y el perro que lo ha matado... ¡Vamos! ¡Venga, ping, perro! ¡Venga, salta! ¡Sí! ¡Y otro! ¡Venga, vale! ¡Vamos a seguir por aquí! Un mago de esos, por lo que parece... Vale... Bueno, por aquí no había nada más... Pues habrá que salir... Aquí fuera había... Algún enemigo muy pesado... Aparte de un mago... Estas cosas están... No sé... Yo no sé si puedo hacer algo con eso... La verdad... A ver... Vamos a probarlo... Si hacemos así... No, no ha funcionado... Pues... Vamos a ver... Ahí... Este ya no está... Ah... ¡El grande ya no está! Si... ¡Uh! Ahí está la señorita... No le he dado, enserio? No le hago mucho con eso, pero... No veo... No, explota que explota que me he dado Uff, no estoy seguro si eso es lo que me ha venido toda la última vez Ya no me acuerdo Ahora el problema de la galésia está abierto, por aquí no había otro camino Esta... Está cerrada del otro lado, vale Vuelvo al punto de control un momento, así por lo menos voy guardando Me molesta la vida Vale Tengo que recuperar... Mi experiencia, pero no me acuerdo Ahora mismo dónde está... Ahí está la señorita, pero ya hemos hablado con ella No tiene nada que decir Allí no hay otra puerta Aquí, esta está cerrada, bloqueada Y aquí tampoco hay otra puerta Aquí solo hay... Un mensaje Para el que... Para el que se levantó por nosotros o algo así Ehm... Vamos a ver... Ahí tenemos a los pequeñitos Se matan fáciles, la verdad Pero si te vienen muchos a la vez, la verdad Son muy pesados Uy... Uy... Ya ven Para hacer ataque fuerte es lo más fácil Si me pongo a... A correr Si le doy el botón de correr es mucho más... Fácil Y aquí... Me mataron por aquí creo Pero no me acuerdo dónde En general... Aquí... Esta estaba cerrada, si no me equivoco Sí... Esta la está abierta Aparte... Aquí... Efectivamente supongo que me espera la muerte No creo que eso pueda pasar Tenemos un portal que no he abierto aún Y... A ver... Claro, la otra entrada por la que estaba era la de allí Ese de ahí arriba Oh no Ah bueno, perfecto Gracias Me encanta que se tiren y se suiciden Ehm... Claro, ese es el punto control por el que estuve la última vez Ahí arriba creo que está el aniquilador Y yo... Hecho el tonto y he venido por la puerta trasera Como un inútil ¡Op! Otro de estos Vamos... Vamos... Uno... Ahí está mi vida... Lo sabía... Ah... Perfecto... No voy a entrar ahí porque sé... Ahí es donde mataron y creo que porque había otro grande detrás Bueno... Que hago lo que quiera... Yo he venido... Por aquí arriba... Ah vale... Sí... Ok... Perfecto... He venido por ahí Vamos a cortar... Así ya está quitado... Ah... No sé si entra... Vamos a entrar a ver... Oh... Ehm... Vale... Vale, vale... Vámonos, vámonos... No, 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 no... Seguiremos explorando la cosa... Eh... Hemos encontrado a lo que parece ser el aniquilador... Necesito que salga el maldito mago este... El brujo o lo que sea... Joder... Bueno, a ver... Es que por aquí en este pasillo hay otro grande... Oh, oh, oh... Quieto... Joder... ¿Qué? Venga... ¡Ven por aquí! Vale... Vámonos... Es que pierdo vida con solo atacarlo... Maldito... Quiero evitar usar las pociones... Y aquí me mataron... Pero no sé si fue el mago directamente... Aquí no hay nada más... No, vale... Creo que si voy por aquí... Lo que haré será... Llegar a la parte... A las puertas traseras por las que estaban... Que estaban cerradas desde el otro lado... Pero bueno... Por si acaso... Vamos a explorarlo todo... Muy bien bicho... Y agujeros... No me gustan los agujeros estos... Aquí... Oh... No... Ahí está... No... Uy... Está al lado del agujero... Ay... Esta no se cae... ¿En serio? Ahí... Bien... Perfecto... Perfecto... Muerte... Para todos los enemigos... Para todos los enemigos... Ah... Mira... Me han quedado un montón de vida... Pero... Joder... No me esperaba que hubiese dos... Oh... Oh... ¡Salta! 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 ¡Oh! ¡Mierda! Vale... Un susto por dios... Vale... Una runa supongo... A ver... ¿Esta puerta se abre? Ah... Esta puerta está cerrada... Vale... Me dan miedo estos agujeros... No quiero caerme... Conociéndome... Terminaría cayéndome... No me da muchas ganas... Ah... Ahí... Hay otro bicho... No quiero caerme por aquí... Vale... Esta supongo que era la... Oh... Ah... Con una runa... No me fío... Pero aquí siempre caen cosas... No... No... Espérate que en este no... Vale... Vamos a abrir... Gemido... Muy bien... El gemido... Perfecto... ¿Qué nos ha dado? Voy a poner aquí... Y una espada... Spine Slasher... Esta... 116... Supongo que si a esta le meto una runa... A esta no... Si a esto le meto una runa... No tiene para runas... No sé... No estoy seguro... A ver... A ver... No está mal... Tiene una... Velocidad de ataque... Bastante... O no... 34... 90... Claro... Aquí le tengo las runas puestas... Claro... Aquí le tengo el... 126... No hay 4... Esa más... Además... Joder... Esta es la espada grande... Una pequeña... Y esta es una grande... Que a esta no le he puesto ninguna runa... Pero supongo que no la uso... Exacto... Porque es lenta... Lenta... Es que no... Así no se puede atacar... Aparte... Tengo esto... Oh... Espera... Otra vez... Ah... Me he quedado con este de momento... Eh... Pues... ¿Dónde estaban? Aquí... Ah... Supongo que aún me quedan misiones... Porque no he conseguido... Desbloquear... No me queda mucha vida... Esta... Mira... Espera... Si abro aquí... Yo supongo que el mago no habrá vuelto... No... No... Porque no me he salido de la zona de mapa... No he cargado ni nada... Bien... Lo cual me da... Espero que este tampoco esté ahora... Perfecto... Esto... Me permite... A ver... Vale... Vamos... Perfecto... Genial... Ah... Seguimos por aquí... Estamos y podemos volver a entrar aquí... Aquí hemos ido... Así que... Así que... A ver... Dónde estaba el bicho... Ahí... ¡Eh! ¡Uy! El agujero... Es verdad... Un bicho pequeño... No... Ahí está... Ahí hay otro... ¡Ay, mierda! ¡Oh! Ahí estamos... ¡Oh! He fallado... ¡Oh! ¡Qué mal... ¡Eh, eh, eh! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Ahí, ahí! ¡Corre, corre! ¡Eh! Toma golpes fuertes y ya sales corriendo, eh! Ahora debería... ¡Ah! ¡No se va por atrás, a ver! ¡Qué tal! ¡Ahí está! ¡Está muerta! No me ha quitado mucha vida esta vez... Vale... Vamos a seguir explorando por aquí... ¡Oh! ¡Oh! Genial... Tenemos un... Señor... Herrero... Y aquí podemos subir para arriba... Vale... Vamos a ver el momento... A... A usar... Sí, sí... Eh... Ok... Vamos a ver... Eh... Experiencia... Experiencia... Joder... Venga... Todas... A ver... Si consigo que la espada haga más daño... Aquí ya no queda nada... Aquí ya no queda nada... Equipar runas... A ver... Tenemos... Esto... El binag... Esta espada... No... 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 ¿Cuál era la espada? Es una espada grande... ¿No? ¿No? Artifact... ¿Pollsor? No... Yo no quería esta... ¿En serio? ¿Es una espada? No... Ah... No tiene... Esta sí, claro... 105 así... Por defecto... Y si... A ver... ¿Cómo es? Es que es muy lenta... Y no puedo ni atacar con ella... Tenemos que usar... Toda las caras... Si uso... Toma... ¿We meet again? Si, si... Nos encontramos acá... Ok, vamos aquí... Ahhhhh Ley para reparar una... Nike... ¿Dónde está mi...? No, un bastón, pero claro, no hace nada. Tenemos esta de aquí, es el segundo arma, pero vamos para atrás, vamos al inventario, ¿Dónde está? Es esta, ¿no? 125 por defecto, bueno, pero es enorme esta cosa. Con escudo, ¡ah! Puedo atacar con escudo. Y así también. Vamos a ver, a ver, a ver dónde la subimos, vamos a ver si la subimos un montón. Tenemos esta de aquí, queremos runas que suban el ataque físico. Tengo cuatro, tres. No tengo nada. Vamos a ver esta. A ver, las otras me quitan, me quitan de la otra otra vez. A ver, esta afuera, y esta afuera. Cuatro, y aquí. Esta, claro, me pone fuego además. Voy a tener siete, 192. 160. 170. 190. Ah. 170. 190. O sea, dos runas de suerte. Y me suben a 170. O sea, dos runas de suerte. 37, perdonad. Vale, y... De verdad, ¿dónde está el...? Ah, no sale aquí siquiera. Y este de 105. Bueno, espero. Entonces, ¿cuál más tengo equipado ahora mismo? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No sé cuál tengo equipado. Eh, a ver esto. Esa tiene las dos runas. 190, vale. Ah, claro, a este no puedo equiparle runas. Ah, este es el que llevaba yo. Pues fascinante. Bueno, de momento me quedo con esta. Aquí, ¿cuál tengo equipado? El Stans, ¿no? No, pero no quiero uno de tope. Stans. Pero a este puedo ponerle runas. Y a este también. A ver, voy a ponerme este. El Harmony. Ah. 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 Bueno, una cosa para verse depict das Tunas. Y vamos cocktail. Agarramy. No, ni siquiera está muestro. Há политito. Nosotros la hozada. No, no, noculeso debuyce a todo antes, no. Ah. Aquí tenemos el Harmony. Vamos a ver si aquí... Ninguno de estos me sube. pues nada, fuera de momento nada equipar unas aquí a este si, al proyectil vamos a ponerle a flowers fire room que suba un poco más o esta, a 44, a 46 a esta 46 o sea, esta vale luego aparte aquí voy con las pesadas si, que vaya con las esta higher power room esta la vamos a cambiar por ah, sobre, entonces tengo esta vale, ah aquí higher power room ya me quedo con el medio ahí va aquí tengo equipado flowers power room vale mis anillos no llevo esto se queda así pues entonces a este vamos a ponerle high power room a este le ponemos a a a esta y y y los bonus si me vale así pues vamos para atrás vamos a ver vamos a ver aquí aquí vamos a ver Gracias.